Estamos a través del canal oficial de YouTube, como así también el programa de formato Impacto Deportivo de la Villa Serrana. Te llevamos nosotros la final de esta apasionante liga cordobesa de fútbol que lo tiene a Junior como máximo protagonista. Estamos con el arquero, que fue un pilar realmente importantísimo, un punto de lo más alto. ¿Qué te pareció el partido a título personal? Primero que nada, muchas gracias. Fue un partido peleado, los primeros 20 minutos ellos salieron con todos y nos vinieron. Gracias a Dios por lo que nosotros nos mantuvimos a Vilar con cero y después a una partida del gol, nos pudimos ya despliegar en otro juego, que era el que veníamos manteniendo nosotros y bueno, con suerte pudimos ganar el partido. El punto alto fue el momento que contuviste el penal. La gente del otro lado que estaba ocupando, justamente donde estabas vos, al costado, estalló de fiesta. ¿Sos atajador de penales por lo general? ¿Te consideras así o justamente acertaste? Sí, he atajado algunos penales, no sé si se hubieran atajado los penales, pero he atajado algunos. Sí, muy lindo. A verdad, hacerlo del lado de nuestra hinchada, que es la primera vez que puedo poner, más en esa cancha, así que estoy muy contento. Bueno, mirá, te voy a mostrar un video que justamente tiene que ver, mirá, esto es toda una sorpresa que teníamos preparado nosotros para vos, quiero que lo mirás bien al video. Mirá, aguantá un segundito, a ver si se logra escuchar un poco. Bueno, este es justo una persona que estábamos nosotros entrevistando. Y acá aparecen los familiares del arquero, los sobrinitos específicamente. Escuchá, mirá. Ya lo habían anunciado, claro. Ya tenían la premonición y presagio que el arquero iba a atajar un penal. Por ende, ese penal fue también decisivo, clave para que hoy festejen ustedes. Yo sé que el camino no fue fácil, tuvieron que sandar un montón de situaciones complicadas entre el equipo, pero finalmente se logró seguramente lo que se habían ustedes planificado y diagramado en un primer momento. ¿Cuáles son tus expectativas de cara a futuro? ¿Te vas a quedar en junio, primero, principal? Sí, sí, me quedo, me quedo. Contento, bueno, porque de un principio nos pusimos la meta de la final, después de ganarla, y bueno, ahora vamos todo para el regional porque vamos por el ascenso. Ya están clasificados, el próximo partido es el 21 de noviembre, ¿no es cierto? Sí, sí, el 21 de noviembre, así que bueno, ya desde mañana en el final del éxito. Bueno, muchísimas gracias, campeón a festejar. Ahí lo teníamos a los narjeros nosotros, de Generalpa Junior, que se está yendo junto con nosotros. Bueno, la palabra también de los protagonistas, lo estás viviendo a través de YouTube de la Villa Deportiva. Confirmado para el semestre que viene.